Hola amigos, se nos va la navidad, empezamos el año nuevo, aquí miren con mis lucecitas y mi arbolito, este es solamente para desearles feliz año nuevo y próspero año, feliz año nuevo para todos amigos, les desea a su amigo Marvel Magdaleno mi canal es Familia México 4K, se olviden, este es solamente para saludarlos y desearles feliz año nuevo Dios los bendiga y que el próximo año sea mejor para todos si amigos, les deseo feliz año nuevo, que este año que paso pues tenga algo de provecho y el que viene que sea mejor así que como siempre les digo feliz año nuevo les deseo de mucho cariño, gracias por ver mis videos y no se olviden, los que no se han suscrito, que se suscriban y ya saben, denle like a los videos, si les gusta, compartanlo pues bien amigos, eso era poco lo que yo quería decirles, solamente era saludarlos y desearles un feliz año nuevo y sorpresa, ya saben, suscríbanse a mi canal le invito a su familia México 4K nos vemos hasta el próximo año